Realmente no conoces a una persona, hasta tener la oportunidad de caminar en sus zapatos. O en este caso, en todo su cuerpo. Esta casa sí que hace todo lo posible para celebrar Halloween. Apuesto a que también tienen buenos dulces. ¿Hay alguien ahí? Quizás fue una mala idea. ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Toma esto y sal de mi porche! ¿Un regalo gigante? ¡Dame, dame! Oye, el tipo espeluznante me lo dio. ¡Estúpido! Este Halloween apesta. ¡Estoy tan feliz! ¡Niños estúpidos y codiciosos! Debería darles una lección. ¿Quieren tratarse mal el uno al otro? Ya lo veremos. ¿Bola mágica barata? Al llegar la mañana, se apreciarán el uno al otro de una manera completamente nueva. ¡Hazlo así, bola mágica! ¡Uf, cállate! ¡No me quiero levantar todavía! ¡Un par de minutos más! ¡Vamos! Bueno, supongo que levantaré mi trasero. Todavía estoy tan cansado. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué mi cabello está tan largo? Esto no es mío, amigo. Espera, tengo... Bueno, esos definitivamente no son míos. ¡Uf, cállate! ¡Uf, cállate! ¡Esto está sucediendo! ¡Ah! ¡Devuélveme mi cuerpo! ¡Oh, chico! ¡No! ¡Ahora! Amigo, despierto. Quizás estar inconsciente sea una buena idea. ¿Por qué raspa tanto mi barbilla? Uso esta cosa en mis piernas todo el tiempo. Alguien tendrá la piel suave. ¿Funcionará mi máquina de afeitar habitual para esto? ¿Por qué no usaré la de David? ¡Rosa es mejor! Nunca antes me había afeitado la cara. ¡Ah! ¡Eso realmente duele! ¿Ya está sangrando? Bueno, creo que me pondré estas lindas banditas. ¡Vaya! ¡Esas piernas necesitarán un afeitado! ¡Y yo soy el hombre indicado para el trabajo! ¡Se verán mucho mejor! No sé cómo lleva David todo este vello. ¿Qué le estás haciendo a mis piernas? ¡Deja la rasuradora, por favor! ¡Ay, vale! ¿Cómo se escribe fotosíntesis? ¡Veamos! ¡Ah, este estúpido cabello! ¡Espera! ¡Para esto es el pelo largo! ¡Las cuerdas atraparon mi cabello! ¡No puedo rockear así! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto tiene un sabor raro! ¡Ah! ¡Ahora tengo papas en mi cabello! ¡Qué asco! ¡Rayos! ¡Solo tengo que sacarlo de aquí! ¡Ah! ¡Esto podría funcionar! ¡Es como atarse el cordón de un zapato! ¡Ah, sí! Bueno, eso seguro no duró mucho. ¡Eso es! ¡Esta cosa sigue cayendo! ¡Cortar, cortar! ¡Cortar! ¡Cortaría el pelo largo de todos modos! ¿Alguien ha pedido fliquillo? ¡Las cosas ya se sienten más ligeras! ¿Quién sabía que era tan bueno en esto? ¡Te ves sexy, amigo! ¡Adiós! ¡En realidad! ¡No! ¡Lo cortó! ¡Mi pala! ¿Sabes lo difícil que es dejar crecer el cabello? ¡Estoy arruinada! Todo el mundo hace pis, ¿verdad? Pero no siempre de la misma forma. Parece que estás por el camino equivocado, amigo. Bueno, esta es una nueva experiencia. Pero quiero sentarme. Una de las mejores cosas de las fiestas es ponerse al día con todos tus amigos. ¡Esa manicura es para morirse, Lili! Digo que es hora de llevar esta fiesta a un nivel superior. ¡Aquí vamos! ¿Quieres bailar? ¡Te mostraré cómo es sacudirlo! Sí, Lili o David va a hacer sus movimientos característicos. ¡Vaya! ¡Solo míralo! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Sus caderas tienen mente propia. Sus caderas tienen mente propia. ¿Qué está haciendo? Ni siquiera sabía que mi trasero podía hacer eso. Nada como dos amigos pasando el rato. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡De ninguna manera! ¿Ahora qué? Jake quiere ir a cenar. ¿Sabes lo que pasa en la cena? ¡Me va a besar! ¡Solo así! ¡Tienes que ir como yo, por favor! Pero... ¡Yo... ¡Bien, iré! ¡Eres el mejor amigo de todos! ¡Rayos! ¡Oh, no! ¡De ninguna manera! ¡Sin maquillaje! ¿Con qué tipo de cosas estamos trabajando aquí? ¡Ah, rayos! ¿Cómo puedo usar estas cosas? Nunca he usado maquillaje en mi vida. Esto no puede ser difícil. Póntelo como una loción, ¿verdad? Esto no está tan mal. Será mejor que pase a los ojos. Un toque de color debería estar bien. ¡Uh! Ellie no usa suficiente de estas cosas. No estoy tratando de asustar a mi cita. Pensará que soy una especie de payaso. Ahora ve así. Esto es mucho mejor, ¿verdad? Quédate quieto solo un segundo más. ¡Te ves genial! Pero... ¿Qué hacemos con tu ropa? No. Ah... El rojo no es tu mejor color. ¿Y? No, es horrible. Pero está bien. Pero... ¿Por qué sostienes tu falda? ¿Eso está mejor? No hagas nada que yo no haría. ¡Guau! ¡Estás preciosa! Espera un segundo. Ahora estoy listo para comer. ¿Una ensalada? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ey, mujer! ¡Quiero un sándwich! ¿Un sándwich? ¡Un sándwich! ¡Oh, definitivamente quiero un sándwich! ¿Eso es un palillo de dientes? Estoy tan contento de que finalmente estemos haciendo esto. Tus manos se ventan. ¿Qué estás haciendo? Sí, vamos a empezar esta fiesta. Podría comerme un caballo. Tengo tanta hambre. Esta embostaza picante me encanta. Es bastante buena. Ups. ¿Tú también tienes hambre? ¿Cuál es el problema de ese tipo? ¿Ahora qué está mirando? ¿A qué soy yo? ¿Un trozo de carne? ¡Ah, vamos! ¡Muere, robot! ¡Muere! Estoy tan segura de que voy a ganar que puedo sentirlo. ¿Estoy tan cerca ahora? Perdón, solo estoy quitando un poco de polvo. ¿Tienes que hacer eso ahora? ¿Te importa? ¡Fallé el último disparo! ¡Cuatro horas de juego! ¡Todo para nada! Eli, ¿estás bien? Era solo un juego. ¡Eli, no! Ah, he estado pensando. Solo quiero decir que... Lo siento. Por todo. Esto es para ti. Ah, está bien. ¡Vamos! ¡Sé que te va a encantar! Bueno, sin chistes. Gracias, amiga. Me pregunto qué es. Y ni siquiera es mi cumpleaños. Nada como un regalo de un amigo, ¿verdad? ¿Estos chicos aprendieron una lección? Este presente debería unirlos. Ah, es tan lindo que podría vomitar. Parece que recuperaron sus cuerpos. Arregla este problema y haz el cambio. Estoy realmente cansado de repente. Descansemos nuestros ojos por un minuto. ¡Ay, rayos! Me siento tan descansada. ¡Chocolate! Espera, ¿estas son mis manos? Ah, ¿qué pasó? ¿Regresamos? ¡Esto es asombroso! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Woohoo! 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 ¿Crees que podrías durar un día en el cuerpo de tu mejor amigo? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Alguna vez querrías volver? ¿No has visto estos todavía? ¿Qué estás esperando? Suscríbete al canal de YouTube de 123GOBOYS para no perderte nada.